Y ahora se viene la gallina para todos los hinchas de Boca Y también para todos los hinchas de River Y que se escuche fuerte el Zapucay Y también para todos los hinchas de River 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 ¡Suscríbete! 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 Música Música Muy bien amigos Ha sido un gustazo poder compartir con ustedes No importa que haya sido la madrugada, no importa Lo importante era venir y compartir un momento Siendo tan importante Los capos queríamos agradecer a Claudio, a Vizorio Por ser grandes amigos nuestros Les debemos un don Muy buena gente Gracias Vizorio, será hasta la próxima, hasta otra oportunidad No va a faltar Espero que todos estén conformes Nos despedimos en nombre de Ariel En percusión, Cebo Tapablo en tumbadoras Jorge en teclados Marcos en acordeón ¿Quiénes habla? Gabriel En bajo y voz Juntos los seis Somos los capis Bandeños Centiegueños Como ustedes Nos despedimos Con este último chamamé Gracias, gracias Hasta la próxima Marcos en acordeón Marcos en acordeón Marcos en acordeón Marcos en acordeón Música ¡Oh, ya! ¡Qué bueno! ¡Oh, ya! ¡Qué bueno! ¡Oh, ya! ¡Qué bueno! ¡Oh, ya! ¡Qué bueno! 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 ¡Qué bueno!